¿En serio tu deseo es para mí? ¿En serio? Mmm, delicioso. ¿Tienes pancakes con arándanos y crema de cacahuete para desayunar? ¡Sí! A ver, ¿dónde está? ¿Tiene? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿En serio tu deseo es para mí? ¿En serio? ¿Te doy? ¿Te corto yo? A ver, voy a probar un poquito. ¿Te lo corto un poquito? Mira. ¡Oh! ¿Tienes un pancake para ti sola? ¿Está bueno? Deligioso. ¿No te gusta? Dame un poquito más. Que yo lo estoy probando. ¡Arándano! ¡Arándano! Casi me lo han colado. ¿No quiere el arándano? Pero yo lo he cepillado. Y lo he sacado enterito. Dale, te voy a gustar, pero que no hay cacahuete seguro. Toma. Toma arándano. ¡Tómalo! No quiere el arándano, si siempre se los come. La salpilla va. No tanto como este. No. ¿No quiere, Gigi? Venga, vale, pues toma. Que no quiere el arándano. Solo pancake, no te enfades. Hay que ver si tiene que hacer fría, se dice la boca. Toma. ¡Feliz cumpleaños a mí misma! 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 Bueno, pues ya está. Pero ¿cómo? Súper inigna, pero que sepas es que soy súper buena, hija. ¿A quién? ¿Está contenta? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es 7 de septiembre Y para los que seguís el canal sabéis que nunca sé exactamente qué día es Pero hoy me lo sé porque es el cumpleaños de mi niña Es el cumpleaños de Gigi Y bueno, son ahora que unas 5 de la tarde Vamos a ir a celebrarlo con ella Ayer fue Puente aquí Entonces por la mañana nos hicimos pancakes Y le hicimos uno a ella Tengo por aquí imágenes para que lo veáis Y a mediodía hicimos una tradición que lo hacemos Cada cumpleaños de Gigi Ha cumplido 3 años hoy O sea, cumple 3 años hoy Y cada año, por su 1 y por su 2, hacemos perrito caliente Sé que es una broma muy tonta Hacer perrito caliente por un perro salchicha Pero a nosotros nos hace muchísima ilusión O sea, ayer comimos los 3, bueno, los 2 perrito caliente Gigi tuvo comida especial Y hoy hace unos... Unas semanas, bueno, hace un tiempo que vamos a un restaurante de tacos veganos Que nos encanta Y hace unas semanas descubrimos que en el Taco Tuesday Los tacos son a 2 dólares Hoy es Marte O sea, es Taco Tuesday Y luego además, este sitio tiene un menú para perros, ¿vale? Pues este menú para perros Evidentemente es perfecto para el cumpleaños de Gigi Ya hemos ido las dos últimas semanas y le encanta Y vamos a ir hoy también Y otra cosa que hemos hecho ha sido preparar una tarta La preparó ayer Pau Y la tenemos que terminar Así que supongo que hoy lo vais a ver todos Como celebramos el cumple de Gigi Que de verdad le pido que deje de cumplir años Porque es que se me parte el corazón de pensar que cada vez es más mayor Y pues sí, de pensar que algún día no estará con nosotros No puedo pensar en eso Para mí, mi niña es chica Y la quiero tanto Que me hace muchísima ilusión el día de su cumpleaños Pero a la vez, por dentro es como Joder, que no quiero que siga cumpliendo años Pero bueno, vámonos A ver, ¿dónde está mi gatito? ¡Gatito! ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi niña? Está aquí Está aquí mi niña Nos vamos a comer tacos ¿Nos vamos? Sí, ¿te vienes tú a comer tacos? Está nerviosa porque ve movimiento y no sabe qué pasa ¿Quién tiene cumpleaños? Mirad, aquí está la tarta Que le hizo ayer Pau Y lo que vamos a hacer es Volcarla aquí Y hacer tres redondeles Y la vamos a hacer como de varios pisos Mirad, aquí está la tarta Aquí es lo que ha sobrado Bueno, lo estamos comiendo No, lo estamos comiendo Está súper buena Es que estoy hecho un maestro pastelero Súper, súper buena Es de calabaza Y por dentro vamos a poner yogur Y este anacardo Aquí tengo las velas de Gigi No pueden ser más bonitos los colores No pueden ser más bonitos Porque no pueden ser feos si ella es así de bonita Tengo estas tres opciones Bueno, tengo más opciones Pero no quiero poner ni azul ni verde Quiero dejarlo todo entre el rosa y el morado Igual quito la blanca Y pongo el morado, ¿no? ¿La tienes que meter más o no? ¿Ah, sí? Ok, mirad qué bonita la tarta Con las tres velitas Buenísima, me encanta Y encima, pues eso La puede comer ella Y la podemos comer nosotros Ahí viene la tarta Sí, es para ti Es para ti Miradla Miradla como salta ¿Para ti es? Es para ti ¿Para ti? Sí 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 Qué felicidad, por favor Es para ti ¿Tienes felicidad? ¿Estás feliz? Es para ti Es para ti esto Es para ti Hemos estado en el momento Tarta, foto, Gigi Devoraba la tarta Pero solamente La parte del yogur Cuando ya se le acaba el yogur Es como que empezaba Con las paletillas de delante así Como si intentara rascar Pero no mordisco grande A comerse el bizcocho Y se lo hemos tenido que quitar Porque si no, no se va a comer O sea, bueno Si se lo va a comer Se va a poner mala Así que va a tener tarta Para hoy, para mañana Y para pasado, ¿eh? Que la tarta era muy grande Y nosotros Con lo que ha sobrado De recortársela Nos haremos luego Un puestecito Cuando lleguemos Con helado o con algo O con yogur Y nada Ahora nos vamos Al sitio de los tacos A cenar Muy contento Voy a dejar por aquí fotos Porque es que Entre que es difícil Recarle fotos a un perro Imaginaba un perro con comida Era súper complicado Entonces hemos estado Entonces hemos estado En el teléfono Luego nos hemos hecho Foto con ella Los dos Y no hemos grabado Nada, nos vamos Ya estamos llegando al sitio Este es nuestro sitio favorito De tacos Está súper, súper, súper rico Es comida mexicana Vegana Para los amantes De la comida De toda la vida La comida tradicional Con carne Os prometo Que bueno Es que literal Se llama Tacos al pastor Carnitas ¿Cómo es la otra? Carne asada Se llaman así Están buenísimos Pero buenísimos Y el sitio Es que es como Súper lleno de colores Súper mexicano Todo como muy Rosa, amarillo Verde Flores La música En plan reggaetón Nos encanta Y eso Que los martes Tengan dólares O sea, dólares Tacos a 1.90 O algo así 1.99 Y una cosa así Como 2 dólares Es total Y el menú de perro Buenísimo Ya os lo subí muchas veces A Instagram Pero os lo voy a enseñar Por aquí por YouTube Ya estamos aquí Vamos a ver Mira, qué viene Mira que le ponen en un bol Siempre es rosa La olla hacia amarillo Sí, Gigi Siguiente Mirad lo que estábamos Ya Para aquí están los nuestros Esos son dos Y estos son otros dos Mirad qué buena pinta Y Nachos Por supuesto Mirad qué buena pinta Le he quitado los filos A su tarta Y he guardado aquí Los filos Y un trozo De lo grande Y el resto Lo he metido En el microondas Para nosotros Ya estamos en casa Y le he puesto a Gigi Un trozo Un trozo de su tarta Así tenemos tarta de cumpleaños Todo No hay desperdicio Y ya está Y ya está Encima estaba súper buena Sabe como A banana bread Sin banana Porque no lleva banana ¿No? Sabe como al banana bread Que hice en Halloween Creo que hace dos años Que llevaba chocolate Y pumpkin O sea calabaza Pero sin estar tan dulce Porque no lleva la banana No lleva el chocolate Y está más seco este ¿No? Y este está como No está muy seco A mí me ha parecido Que estaba bien Está bastante mullido Está mullidito Mullidito No sé Bueno El caso Que nada Que nos vamos a ir a dormir Y